Estamos acá, sería atrás del hospital nuevo de un incendio forestal. Bueno, los comunicaron pidiendo apoyo a bomberos zapadores porque se les estaba yendo por el viento. Y bueno, desplazamos dos unidades livianas. Y bueno, luego pedimos apoyo a una unidad pesada que sería un camión por el tema del agua. ¿Cómo se intentó sofocar el fuego? Bueno, se intentó sofocarlo con mochila, tratando de ingresar. Bueno, a lo primero no podíamos ingresar por la magnitud de las llamas, era muy alta. Más o menos estábamos hablando de dos metros de altura de llamas. Bueno, todos saben que tenemos un dron y es muy útil para estas situaciones. Así que lo desplazamos y vimos por dónde pudimos entrar con el dron. Bueno, se ingresó y bueno, empezamos a trabajar manualmente con mochilas. Por lo que puede usted saber, ¿qué dimensiones cobró este incendio? No sabría decirte, pero era muy grande, casi todo el campo. Un campo que se estima en cuántas cuadras, por ejemplo. Y yo en kilómetros. En kilómetros. ¿Cómo se sigue trabajando, no? Ya se ve un poco calmada la situación. Sí, sí, gracias a Dios lo pudimos controlar. Ahora ya entró otra dotación de seis bomberos voluntarios para hacer el reconocimiento y bueno, sofocar los pocos niños que quedan. ¿Es una zona donde se registran este tipo de incidentes? Sí, esta zona la verdad que sí, continuamente tenemos llamados de los vecinos que hacen quemas o tiran basura y queman la basura y ahí se produce el fuego. Afortunadamente no se afectó el barrio lindante a este terreno. No, no, no se afectó el barrio. Quisimos entrar por ahí y nos lo dejaron. Eso quiero destacar, que nosotros quisimos entrar por el barrio privado y nos lo dejaron entrar por ese lado que estaba, en principio el incendio era por ese lado. ¿Qué reflexión le permite hacer la quema de pastizales? Y la verdad que no realicen quemas. Esto es un trabajo muy duro para bomberos voluntarios que sofoca los fuegos forestales porque el viento es impresionante y se expande muy rápido. ¿Cuánto tiempo les llevó controlar el fuego? Más o menos dos horas y media, dos horas y media de trabajo. ¿Cómo continúan? Y ahora continuamos haciendo virilización de focos diños, de incendios poquitos y bueno, tratando de apagar todo lo que más se pueda.